Hola mi gente, ¿cómo están? Un gusto nuevamente en saludarlos, acá son amigos Pesca de Aysén Patagonia, Chile. Estamos disfrutando de una mañana muy bonita, así como tiene que ser, con alta niebla. No tanta tampoco, pero vamos a meternos al agüito un ratito a probar y vamos a ver cómo los da con la pesca del puré, de la sierra, de la corvina, de la cabeza, lo que salga. Me invitaron a pescar aquí un amigo y estamos aquí con un bote, listo ya para poder lanzarlo al mar. Amigos, está súper abrigado y yo aquí, conchor, para mí está súper rico. Así que nada, los invito a que se queden ahí en el video y veamos cómo nos vamos. Queremos ir a un naufragio a pescar y a probar si es que tenemos suerte con algún pescaíto. Así que aquí estamos listos para poder embarcarnos. Así que estamos esperando un poquito que se sepe la niebla y nos metemos al agua. Continuamos. ¿Esto ha sumado en mi gato? Sí. ¿Qué es la familia? ¿Dónde nos encontramos? Por eso en cualquier momento podemos tener algún resultado por acá. ¿Vale? ¿Vale? Sí. la gente tenemos un enganche la que ya muy grande no creo que así ya profesor bien bien profesor ya llevamos enganchamos gracias por este lado no profesor no hay problema mire gente aquí el amigo ya enganchó y estoy armando mi cañita un jurel puede ser que cree usted más grande una sierra no un jurel una sierra mire qué bien o profesor el señuelo ese es atrapador no hay nada que hacer con esas sierritas ya gente miren estos son los peces que hay por acá más grandes más chicos estas sierritas nos vamos a liberar ya vamos a soltar los ancillos y nos vamos a liberar gente aquí estamos con el amigo santiago otra vez pescando con él siempre tiene la voluntad de pasear no está la costa ya tuvimos un enganche una sierrilla la devolvimos y fuimos a ver a probar un lugar que hay una playa que es para los lenguados no tuvimos resultados andaban buscando por ella así que a lo mejor capaz que estén arpoleando no se sabe pero aquí estamos sale el sol y niebla pero hay arcos pájaros en el mar ahí comiendo sardinas y esperando que pique algo ahí vamos cualquier cosita nos conectamos enseguida la gente seguimos pescando un amigo conmigo acá pesquenicero ahora estamos acá en Valparaíso ahora vamos a la escalera el profesor sí vamos a probar acá un poquito a ver cómo los vas a recogido ya profesor venga se va acá dónde no 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 creo amarrémonos aquí no es por eso suavecito no nos vamos a agarrar un poquito acá y vamos a pescar aquí sobre si no hay problema hoy está lleno de marisco profesor o no alcanzo a llegar no llego no profesor no se me fue el brazo no tengo bichero mira cuánto marisco hay aquí si se lo regalo profesor lo podemos llevar a lo podemos llevar este barco no es de nadie si volvemos para irse ya gente ahí no vamos a morar un ratito vamos a ver no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!